No son 380 mil millones, sino un billón de pesos perdidos en la FUNGRE por la silla vacía. El desfalco del escándalo de corrupción de gestión de riesgo que salpica a congresistas y hartos funcionarios del gobierno de presuntamente haber recibido millonarios sobornos que salieron de los carrotanques de la Guajira, ya supera más de un millón de pesos. Así lo revela una investigación de W Radio. El exdirector de la UNGRE, Olmedo López, había dicho que en total eran 380 mil millones de pesos perdidos, pero el medio demuestra lo contrario. Las pérdidas de la UNGRE Según la W, el total de la plata perdida es de 1.275 billones de pesos, teniendo en cuenta las irregularidades de todos los contratos para adquirir 40 carotanques de la Guajira, que fueron firmados por Olmedo López y el exdirector de la entidad, Schneider Pinilla. Ambos son con pesos corruptos y están colaborando con la justicia para acogerse a un principio de oportunidad. ¿Cuáles son los contratos? Son siete en total. El del alquiler de los carrotanques, que suma 35 mil millones. El de las plantas desalinizadoras de los vehículos, por 42 mil millones. El de las ollas comunitarias de la Guajira, de 20 mil millones de pesos. El de la compra de los carotanques, por 46 mil millones. El de la construcción de mil jagüeyes, que no se hicieron, por 75 mil millones. El fondo de interés colectivo, por 400 mil millones. Todos estos contratos presentan sobrecostos e irregularidades, como muestra Don Leogradio. Por ejemplo, las plantas desalinizadoras están suspendidas y detrás de ese contrato están el exalcalde de Uribia, La Guajira, Bonifacio Enríquez. Y el actual alcalde conservador, Jaime Buitraga. Por su parte, el plan 77 es pensado entregar a dedo toda la planta bajo la figura de emergencia a La Uribia y Girón en Santander. Dato, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está declarando hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los salpicados en el escándalo. Según López, el ministro fue uno de los que dio órdenes en todo el entramado de corrupción.